Y hoy te voy a preparar unas exquisitas galletas hechas de coco y mantequilla Verás que fáciles son con un aroma de cascarilla de naranja que nos va a quedar perfecto Y tengo mi media taza de coco, harina de coco Es media taza Un sobrecito y medio de stevia Y media cuchara cafetera de cascarilla de naranja Y vamos esto rápidamente a batir Son tan prácticas estas galletitas y tan saludables Que te van a encantar su frescura, el aroma a naranja Se le da un toque con la mantequilla fabulosa Y bien, vamos a agregar lo que viene siendo un huevo Vamos a mezclarlo perfectamente Vamos a cortar una cascarilla, perdón, una cucharada de mantequilla Vamos a partirlo en trocitos más pequeños Igual hacemos con queso crema, una cucharada de ensalida sólida Que le va a dar ese cremor y esa textura rica a nuestras galletitas Y perfectamente Y ahora lo que vamos a hacer con nuestras harinas Agregar nuestra mantequilla y nuestra queso crema Es una y una cucharada muy bien servidas y con nuestras manos muy limpias Vamos a mezclar y tratarla de desbaratar Para que nos queden muy cremosas y exquisitas nuestras galletitas Olvida mencionarte que llevo un cuarto de cuchara cafetera de polvo para admiar Y ahora sí, mezclamos perfectamente Son fantásticas, tienen un sabor El queso crema y la mantequilla se funden con la cascarilla de naranja Que le da un sabor increíble a nuestra harina de coco Estas galletitas son tan especiales Que te van a encantar Van a ser las mejores galletitas keto de mantequilla que has probado Te las recomiendo que las prepares al momento Para que veas que lo que te digo es verdad Y para que saborear ricas galletas súper saludables Y muy bien Y aquí estamos amasando un poquito Tratando de juntar la masa nada más Y eso es todo Dándole forma a nuestra masita deliciosa Es súper especial esta masa Y súper exquisita parte Y bien, estamos aplanando Nuestra masa exquisita Tiene un aroma y un sabor increíble Que con tan pocos ingredientes Nos salga esta masa perfecta Y bien, ya lo tenemos aplanadito Y para despegarlo muy bien La volteamos y volvemos a despegar Y bien Vamos a hacer nuestras Deliciosas Y bien, aquí tengo Mis galletitas Sin ponerlo al horno Cierro Y programa Y perfectamente Y ya salieron Nuestras exquisitas galletitas Y ahorita te mostraré Su última presentación Y veis Ya salieron Nuestras exquisitas galletas de coco Y vamos a partirlas Y vamos a partirlas Quedan crujientes Suavecitas Mmm Con un aroma a mantequilla Queso crema y naranja Que te va a encantar Te la recomiendo muchísimo Espero la prepares Y son excelentes Con la harina de coco Y bien Yo soy Gaby Lai Espero que sigas viendo mis videos Y te suscribas a mi canal Para que disfrutes de estas recetas Que son súper súper saludables Espero las prepares Son bajos en carbohidratos Ligeritas Con un aroma a naranja Con la cascarilla fabulosa A mantequilla y queso crema Que es una combinación Perfecta Espero las prepares Y te veo en el siguiente video Y gracias Gracias